¡Hola, hola, hola, caracolas! Continuamos de nuevo con Rogue Legacy Hacía tiempo que no subía este juego Así que vamos a continuar La última vez se me cerró espontáneamente No sé qué fue lo que pasó Así que bueno, vamos a ver Bien, parece que hemos vuelto Continuando con la partida Que teníamos Bien No me acuerdo de los controles, vale, sí Vamos Aquí Vamos allá ¡Muy bien, lo rompo todo! Vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, pues por lo visto No ha pasado nada, se me cerró el juego Pero continúo por donde Por donde se había quedado No he perdido nada Y Y bueno, pues Pues parece que tampoco ha pasado nada Extraño, nada nuevo Así que ¡Ey! Ahí abajo hay un cofre Lo veo Lo veo Lo veo Vamos a ver con cuidadito Venga, dispara ya, ojo Maldito ojo Dispara, ahí va Toma Vamos por aquí Hostia Vamos a ver, vamos a ver Ay, coño, hijo puta Toma Maricón Sí Dinerito Dinerito Hostia, ¿y ahora cómo subo? Hostia, no, no, no Espera, espera Que cabrones Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bien Soy yo solo Me altero yo solo Vale, vale Y por aquí, ¿cómo? Llego, llego, llego Sí, también llego Hostia, pues sí que saltan los personajes estos Y yo Preocupándome por nada Oh, ¿de dónde ha salido ese oro? Bueno, da igual Da igual, vamos Ahora, por aquí A ver, ¿qué es esto? Ey Ey, no, 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 no No me disparéis Hielo No Joder, puta Joder, puta Todos Ay, no, 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 no Atento, hombre, atento Que me tiran huesos Que me tiran huesos Cochinos Cochinos No me tiréis huesos Toma Toma Hombre ya Ja, ja Que se han creído los bichos estos Tirándome huesos a mí Ey, había un cofre, había un cofre Había un cofre, sí Hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre Aquí Debajo En la sala de abajo Vamos a ir Por el Parece que no puedo ir por aquí Hostia, ¿esto qué es? No, no 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 Rayos Rayos Se estaba poniendo interesante esto Bueno, da igual Da igual Vamos a por el siguiente Descendiente A ver a quién elegimos ahora Un ninja Un héroe rápido Eh Realiza daño masivo Pero no puedes hacer críticos Vale No me pueden hacer retroceder los enemigos Este es un tanque Oh Y envía a los enemigos Más lejos Tiene más retroceso Y Vamos a elegir a este Sí Yo y los tanques Vamos a ver Vamos a ver que podemos comprar aquí Había algo que quería comprar Pero ya no me acuerdo ¿Esto qué era? Todo Eh No sé ¿Esto qué es? Bueno, da igual Da igual ¿Y esto de abajo qué era? Para aumentar Los críticos Esto es para aumentar el daño Esto es para la magia No me interesa la magia Así que Vamos a subir A comprar esto Para poder equiparnos Cosas mejores Y ahora No puedo comprar salud Y ataque No Tampoco Tengo 240 monedas Nada más Bien, pues Vamos a ver si podemos comprarle algo Al herrero Esta vez Dime que sí, hombre Dime que sí A ver Que tenemos muchas armas bonitas Joder, ni una Esto ya lo tengo Aquí que tenemos No, muy caro Muy caro 200 Esto sí que me lo puedo comprar A ver si hay algo más No Pues vamos a comprarnos Las botas Bien, ya está Ya vamos mejor equipados Para enfrentarnos a los peligros Del próximo castillo Toma Toma Que corto la lluvia Corto la lluvia Vamos para adentro Vamos para adentro A ver que tenemos por aquí Esta vez ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero dame monedas! ¡Pero de puta! No me quieren dar monedas Son unos cabrones ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Ay! 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 Vale, vale ¡Vale! ¡No! 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 Voy a morir Voy a morir Voy a morir enseguida En esta partida Lo presiento Lo siento Y lo presiento No ¡No! ¡No! No No me cago en la puta Cosma Pero, 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 pero ¿De dónde salen tantos disparos? ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! A ver, vamos Vamos a matar A los de arriba Que me están tocando A los cojones ya Hijos de perra Hijos de perra Voy a matarlos a todos Voy a matarlos A todos y cada uno de ellos ¿Sería no hay más? ¿Por aquí arriba? Pues a los de abajo A por los de abajo Me cago en la leche ¡Ja! ¡Hombre! ¿Y a qué os habéis creído? Ahora para el otro lado Venga, vamos ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡A tomar por saco todo el mundo! ¡Dame pollito! ¡Quiero pollo! ¡Quiero curarme! ¡No! 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 ¿Pero por qué no me dan monedas? ¡Cabrones! ¡Dame monedas! ¡Tú! ¿Diez? ¿Diez? ¿Sólo me da diez? ¡Ah! A ver Vale, este, este, esta zona parece Parece peligrosilla Pero realmente seguro que no es para tanto ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Le di demasiado pronto! ¡Ey! ¡Mierda! 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 ¡Se me ha quedado abajo la moneda! ¡No! ¡Pero! 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 ¡Pero si le he dado! ¡Le he dado tramposo de mierda! ¡Le he dado! ¡Bien! ¡Ah! ¡Cielo santo! ¡No! ¡El pollo! ¡Mierda! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Oh! ¡Dios! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vamos por arriba o seguimos por aquí? ¡Vamos a seguir por aquí! ¡Sí! ¡El bosque! ¡He vuelto al bosque! ¡He vuelto al bosque! ¡Oh! ¡Hay setas! ¿Y esto qué es? ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Oh! ¡Puta! ¡Madre! ¡Ah! ¡No! ¡Coño! ¡Venga ya! ¡Muerte! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Que, que, 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 que puta locura! ¡Si le he dado! ¿Por qué no ha retrocedido? ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal me está yendo esta partida! ¡Vamos a volver! ¡A ver a quién elijo ahora! ¡Al mago! ¡No! ¡Es un hechicero! ¡Héroe estándar! ¡Hechicero! ¡Pues nada! ¡Pues a este! ¡Puedo comprar algo o no! ¡No puedo comprar nada! ¡Con 170 monedas que voy a comprar! ¡Que voy a comprar, hijo mío! ¡Que voy a comprar con 170 monedas! ¡Eh! ¡Nada! 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 ¡No puedo comprar nada! ¡Menuda mierda! ¡Bien, pues, 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 vamos! ¡A la aventura! ¡No! ¡No necesito que me leas el futuro! ¡Quiero que sea sorpresa! ¡Uy! ¡Que caen truenos! ¡Ey! ¿Por qué le salen interrogantes de la cabeza a mi personaje? ¿Habéis visto? ¡Le salen interrogantes de la cabeza! Tenía que haber leído bien la ficha del personaje a ver qué coño era eso Creo que tiene amnesia Pero no sé cómo afectará eso a la partida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno, ahora ya sí! ¡Venga, va! ¡Puera tonterías! ¡Vamos a centrarnos en la batalla! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hombre! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ja! ¡Ostras, no, no! ¿A dónde voy a caer? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Muerte! ¡Moríos todos! ¿Y ese punto rojo de ahí? ¡Ah, un cuadro maldito! ¡Pues lo mato! ¡Lo mato! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me cago en la leche! ¡Cobarde! ¡Cobarde de mierda! ¡Hombre, ya! ¿Soy nivel 16? ¿Se sube de nivel? No me había dado cuenta hasta ahora ¡Ja! ¡Qué guay! ¡Bien! ¡Qué mierda el cuadro! ¿Otro más? ¡Pues eso es la mierda tú también! ¡Hombre, ya! ¡Toma! ¡Maldito! ¿Este también está maldito? ¡Pues toma! ¡Toma! ¡Ja! ¡Lo destruyo todo! ¡Todo! ¡Todo he dicho! ¡Vamos por aquí! ¡Sí, el boss! ¿Creéis que estaré preparado para enfrentar al ojo? ¿Estaré preparado para enfrentar al primer boss del juego ya? ¿Por fin? ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos a intentarlo al menos! ¡Uy! ¡Cómo me mira! ¡No me gusta que me mires así, eh! ¡No! ¡Deja de mirarme! ¡Deja de mirarme! ¡Te mataré! ¡No me mires! ¡Más! ¡Vamos, hombre! ¡Pues no parece que sea muy difícil, ¿no? ¡Pues no! ¡No parece que sea muy difícil! ¡No sé yo por qué tenía tanto miedo de este bicho! ¡Tan simple! ¡Que eres un simple! ¡Simple! ¡Que eres un simple! ¡Simple! 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 ¡Toma! ¡Muérete ya! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hace mucho daño! ¡Hace mucho daño! No golpea mucho, pero hace mucho daño ¡Ay, tío! ¡Hay que tener cuidadito! ¡Toma! ¡Muérete ya! ¡Cabrón! ¡Hostia, no! ¿Por dónde me vi...? ¡Ah! ¿Por dónde me viene ahora? ¡Ah! ¡No! ¡Rayos! ¡Mierda, mierda! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Maldito cochino! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Cuidale que da poco! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡A tomar por saco, el bicho! ¡Ay, Dios! ¡Cuántas monedas! ¡Sí! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico, os digo! ¡Rico! ¡Rico! ¡Sí! ¡2.070 monedas! ¡Toma ya! ¡Y más aún! ¡2.260 monedas! ¡Y un tesoro gigantesco! ¡Ja, ja, ja! Ha empezado mal, pero que bien ha acabado esto! ¡Olé! ¡Me incrementa la fuerza, el MP y la fuerza de nuevo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué pasote! ¡Sí, señor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Bien! ¡Bien! Parece que hay varios jefes Y cuando los mate a todos se abrirá esa puerta que estaba al principio ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Vamos a ver, con cuidado Con cuidado Tenemos que matar al cabrón este Pero no me fío De los pinchos ¡Ay, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¿Todavía tienes amnesia, amigo? Todavía le salen los interrogantes de la cabeza ¡Qué cosa tan rara! Pero parece que eso no tiene ningún efecto en lo que es la partida Solo le salen los interrogantes y ya está Igual que el personaje acá es que se tira vapeos No afecta su habilidad en combate Pero se tira vapeos cada vez que saltaba Bueno, cada vez que saltaba no solo de vez en cuando Ya está, aquí no hay nada Pues, ¿por dónde vamos ahora? Vamos a seguir bajando ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Vamos por abajo! ¡Oh! Una mesita Con un librito No tengo ganas de leerlo Vale, ¿por qué? ¿Por qué aparece ¿Por qué aparece ese interrogante En el mapa? Y aquí no veo nada ¿Eh? No lo entiendo ¿Se referirá a esto, seguramente? Seguramente Digo yo No sé, no sé No sé a qué se referirá ese interrogante Bueno, da igual, da igual ¡No tienes huesos, cochino! ¡No tienes huesos! ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres tirar huesos? ¡Que no! ¡Que tiréis huesos! ¡Marranos! ¡Dadme más monedas! ¡Quiero más monedas! ¡Quiero todas vuestras monedas! Ah, seguimos bajando ¡Hostia, ¿dónde estoy? La tierra de la oscuridad ¡Hemos llegado a una nueva jena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, qué guapo! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero parece que los bichos aquí Están muy topados ¡Dios mío! ¡Pero que muy topados! ¡Qué locura es esto! ¡No, no, no! Tengo que poder con ellos Tengo que poder con ellos ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Tengo que poder! ¡Tengo que poder! ¡Tengo que poder! ¡Tengo que poder! ¡No, no! ¿A dónde vas tú? ¡Hijo puta! ¡No ha podido ser bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Oh, Dios! Bueno, pues, 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 pues Pues nada, aquí lo dejamos por hoy Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta la próxima!